¿Cómo están? Un gusto saludarlos. A ver, para aclarar y esclarecer un poquito las cosas y que a todos nos quede un poquito más claro. Caso Toño Rodríguez y caso Pocho Guzmán. Ojo, lo de Toño Rodríguez no viene ni por Cholos ni por Jorge Alberto. Lo de Toño Rodríguez viene por otro lado. Les cuento lo que sé luego de estar en contacto y de platicar con gente de la dirección de selecciones y del cuerpo técnico. A ver, Diego Martín Coca tenía claro que iba a convocar a Ochoa y a Acevedo y tenía varias opciones para un tercer portero. Dentro de esas varias opciones estaba el Huacho Jiménez, estaba Malagón, estaba Hugo González, estaba Jurado, estaba Toño Rodríguez. Ahí, ahí, el técnico estaba analizando todas esas opciones. Les voy a dar un tip importante. ¿En qué equipo jugó Toño Rodríguez el torneo pasado? En Querétaro. ¿Quién era el presidente de Querétaro el torneo pasado? Rodrigo Ares de Parga. ¿Dónde está hoy Rodrigo Ares de Parga? Es el director de selecciones nacionales. Me dicen que Ares de Parga se expresa muy bien de Toño Rodríguez. Habla maravillas de Toño Rodríguez. Acoca analiza todas las opciones y finalmente decide convocar a Toño Rodríguez como tercer portero. Los entes enterados dicen que tuvo que ver la recomendación de Rodrigo Ares de Parga, que insisto, conoce muy bien a Toño porque lo tuvo como su jugador con el equipo de Querétaro el torneo pasado cuando Ares era el directivo. Es lo que me cuentan de adentro de la selección nacional, porque es la convocatoria de Toño Rodríguez. ¿Por qué la no convocatoria del Pocho Guzmán? Me dicen que en los equipos que ha dirigido Diego Martín Coca es muy difícil que el técnico juegue con un volante ofensivo, con un 10. Y me hablan desde Racing, Millonarios, Rosario, Xolos, Atlas y Tigres ni lo cuentan porque Tigres fueron muy pocos partidos. Dicen que en su paso por México en Xolos en algún momento intentó hacer un 4-2-3-1 y probó con el Canelito Angulo que empezaba o con Luis Chávez que empezaba. Con ellos probó como una especie de volante de ataque y que no le gustó. En Atlas se acuerdan que tuvo primero a Maroni, aquel 10 que le trajeron de boca a Juniors con grandes blasones que estaba para suceder a Riquelme según la gente de boca. Y después le trajeron a Loreja Flores. Y no, 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 no. Diego normalmente si checamos las alineaciones y la forma de jugar y los parados tácticos de sus equipos, reitero, desde Racing, Millonarios, Xolos, Rosario, Atlas. Normalmente el técnico su medio campo o lo arma con dos contenciones. ¿Se acuerdan? Rocha Saldívar, Rocha Jeremy y Jairo Torres. Ese era más o menos coca. Dos contenciones y un volante abierto. Tigres, Pizarro Carioca, Quiñones. No juega con un volante aquí, atrás del centro delantero, que sea el que meta las pelotas, el que filtre balones. Es más, con un pocho, con una Chofis. Futbolistas de esas condiciones. Y normalmente le gusta, insisto, al técnico mucho dos volantes centrales y dos volantes por afuera. O su línea de tres, como lo hizo mucho tiempo con los rojinegros del Atlas, dos laterales a la altura de los dos mediocampistas de contención, dos delanteros por adentro y un tipo que haga las veces de extremo, como fue en su momento Jairo Torres o como fue en su momento Luis Quiñones. Me dicen que ese es uno de los motivos por los cuales Diego Martín Coca decidió no llamar a uno de los dos volantes de contención que hoy mejor nivel tienen. Podemos decir que la Chofis es irregular y es cierto, pero es uno de los mejores en su puesto. Podemos decir que al pocho le están cambiando el puesto en Guadalajara, no juega tan cerca de la portería como jugaba en Pachuca, atrás del centro delantero. Pau no lo ha hecho más un volante por izquierda, pero es de los mejores cuando juega atrás del centro delantero. Y Coca decidió no convocar a ninguno de ellos y no convocar pues a ningún futbolista de esas condiciones. Llaman a Lainez, Llaman a Córdoba, que es gente que juega mucho más por afuera, mucho más por la banda. Eso me dicen que son los motivos por los cuales está Toño y no está el pocho. Gusto saludarlos, nos vemos la próxima.